¡Desacatado! ¡Castellano! ¡No puede parar en gran carrera! ¡Ganó Simplification! Recta final Diego Frim para uno diez exactos para los seis furlos. Domina a Minegrita pero tendrá que contener a Caitlyn O que corre mucho por la parte externa. Caitlyn O está desplazando. Se va a la punta. Minegrita queda en el segundo. En el tercero fue San Frim, pero se escapa la número dos. La pupila de Chauma Gauhi con el astro Javier Castellano y no puede parar. ¡Ganó Caitlyn O número dos! ¡Está riando y pegando!